El tercer aprisco. El verbo amoroso y encarnado entra luego en el tercer aprisco, o sea en cada alma, con tal de que esté preparada. Del redil del alma, el verbo encarnado es la puerta y por la cual entra, y es también el pastor que entra. Y con la sobreabundancia de su gracia dispone el alma para recibirlo, porque entra con todo él mismo, desde el momento en que tiene en sí la unidad de la Santísima Trinidad. Pero no busca aquí sólo la puerta de la voluntad, porque si dependiera sólo de ella, y no estuviera acompañada por el espirar del verbo en ella, entonces no podría entrar. Entras como pastor, y te haces comida del alma, en la cual reúnes un numeroso rebaño, porque tú, Dios eterno, cuando entras en el alma, no te contentas con estar solo, sino que llevas contigo una multitud infinita de gracias y de dones. Por medio del alma que tú haces tan fecunda, atraes una gran multitud de otras almas, porque oyendo tu voz, ella se adapta a tus operaciones. A su vez, ella también puede llamar con su propia voz y conducir consigo a ti y en ti, a muchas criaturas. No es ciertamente obra suya, porque todo viene de ti. El alma coopera sólo dando su consentimiento desde el momento que tú te sirves de ella. Oh, cuántas veces, a través de una sola alma, haces oír tu voz a tantas otras y las conduces a ti, y todo es obra tuya. No viene para robar, no, no viene para robar, no, sino para dar, para dar. Teridona hominibus. Ha repartido bienes a los hombres. Efesios 4, versículo 8 y subsiguientes. Da la gloria, da el esplendor y la unión con el verbo. Da todo lo que hay en la divinidad, y si pudiera haber cosas más grandes que Dios, diría que no sería comunicado también más que Dios. Pero esto es imposible. Oh, unión infinita. Eres un pastor bueno. ¿Cuántas cosas se le exigen al buen pastor? Ante todo que ame el rebaño más que a sí mismo, que vaya delante de él y que lleve el callado en la mano, y que procure tener un perro para defenderlo, y que sepa hallar pastos frescos y verdes, y fuentes de agua fresca, y lugares calientes o frescos donde recoger las ovejas, según el tiempo. El eterno verbo tiene todas las cualidades del buen pastor. Desde el vientre de María empezó con el deseo de amar más al rebaño que a sí mismo, ofreciendo la vida antes aún que llegara el tiempo de darla. En la cruz manifestó hasta el fondo ese deseo, y más aún, lo llevó a cumplimiento, dando efectivamente la vida por su rebaño, y mostrando así cuánto lo amaba más que a sí mismo. Camina delante del rebaño por ser eterno y sin principio. Lo previene con su gracia, y así va adelante, llevando el callado e iluminándolo con la luz de las inspiraciones interiores. En cada alma, tú siempre introduces con el rebaño de tus gracias el estímulo de la conciencia. Ese estímulo es el perro. Luego conduce el rebaño a los pastos verdes y sustanciosos del Evangelio y de su sagrada doctrina, y lo lleva a beber su gracia superabundante a la fuente clarísima de su amoroso costado y de sus sagradas llagas. Vigila cuando es de noche. Para ti, o verbo, siempre hay luz, pero para nosotros es casi siempre de noche. Te quedas, pues, descansando y comunicando al alma una luz interior y exterior, y vigilando tus rebaños en descanso alguno. Das las estaciones según el tiempo, infundiendo una seguridad impensable, o un temor íntimo y tremendo.